Continuamos con su programa Visión RDN. Suscríbanse a nuestro canal de Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. También pueden seguirnos en Spotify. Todos estos audios van para Spotify como Visión RDN. Señores, ya en la parte final, tenemos un conversatorio muy especial con el destacado jurista César Amadeo Peralda. ¿Cómo estás, Amadeo? Siempre bien. Un placer para mí estar aquí junto contigo. Y siempre batallando en estas líneas jurídicas. Sí. Amadeo, a mí me gustaría empezar con un tema muy importante. El presidente Abinader estuvo reunido con el encargado de negocio de la Embajada Americana. Y uno de los temas que se tocaron, muy importante, es sobre la ley de extinción de dominio. Me gustaría, como jurista, desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves esto si se implementa en la República Dominicana, si es sano, si esa legislación compagina con lo que pasa aquí, o qué pasaría? ¿Puedo referirte y te voy a hablar qué sería la ley de extinción de dominio para el que no sabe a qué se refiere ese tema? Para edificar al público. La ley de extinción de dominio es una ley que nació bajo muchos problemas en el Congreso, pero se aprobó y falleció en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo de la Administración pasada. Y la finalidad de la ley de extinción de dominio es que cualquier persona que sea acusado de un delito grave fuera del país, en cualquier parte del mundo, y tiene bienes en República Dominicana, que esos bienes puedan ser incautados, porque se va a entender, se va a presumir, que un delincuente internacional que haya cometido todo tipo de fechorías en cualquier otro país, los bienes que tiene República Dominicana provienen de ese delito o de ese tráfico ilícito de drogas o de lo que sea. Entonces, los bienes en República Dominicana iban a ser incautados en favor del Estado. Se iban a crear tribunales de extinción de dominio con la finalidad de homologar sentencias de otros países con la finalidad de incautar bienes en República Dominicana. De igual modo, la ley de extinción de dominio le iba a permitir al Estado Dominicano perseguir bienes fuera de su territorio. Hay casos muy evidentes, muy mencionados, en donde personas acusadas de actos de corrupción tienen propiedades en un sitio muy cercano, por decirte, los Estados Unidos. Porque aquí no hay mucha costumbre de tener propiedades en Europa. Ahora, la ley de extinción de dominio evidentemente no le convenía a alguien o a muchos no le convenía porque no tiene una razón lógica para que esa ley muriera en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo sin haber sido aprobada. La visita de ese funcionario del gobierno de los Estados Unidos vino a reactivar la necesidad de que esa ley fuera de nuevo reintroducida, de nuevo aprobada porque el Estado Dominicano no tiene nada que perder en eso. Todo es ganar, ganar. Si la ley de extinción de dominio la hubiesen promulgado junto con la ley de lavado de activos, la República Dominicana se hubiese beneficiado de muchas propiedades en manos de bandas organizadas de cualquier índole. Y te puedo poner algunos ejemplos. Cualquier, por ejemplo, organización criminal que funcione en Italia y como ha descubierto la Interpol a personas retiradas en Puerto Plata, en Samaná disfrutando de los bienes, de la cosa nuestra República Dominicana no iba a perder nada iba a incautar esos apartamentos, esas casas, esos vehículos pero cuando no hay voluntad de perseguir esos delitos cuando no hay voluntad de enfrentar la corrupción sucede lo que pasó. Esa ley la engavetaron hoy no es ley al igual que ha sucedido con algunas otras legislaciones República Dominicana ojalá ojalá que apruebe también la ley de extinción de dominio y ojalá que se refuercen otras legislaciones en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción o el soborno transnacional. Ahora que tú tocas el tema también dentro de esa exposición como un experto jurista el tema de la corrupción el artículo 146 de la Constitución habla de la procripción de la corrupción y en uno de sus numerales en el 3 señala lo que es la declaración de bienes cuando tú entras y cuando terminas ahora la pregunta va por lo siguiente han llamado varias personas ya al Ministerio Público y una de las últimas que fue apresado fue quien era uno de los militares más cercanos al presidente Medina que es el general Adán Cáceres y a cinco personas más aparte de él conjuntamente ya fueron llamadas por el Ministerio Público desde tu punto de vista ¿cómo tuve esa acción del Ministerio Público como jurista y qué puede ver en ese caso? ¿qué puede ver a simple vista en esa medida de coerción que han tomado? Mira, con el caso que preguntas ese caso lo bautizaron como el caso Coral las imputaciones que el Ministerio Público está haciendo desde el punto de vista penal son precisas, serias, concordantes y con un alto contenido de pruebas que le será difícil a los encartados de ese proceso salirse sin una medida de coerción severa hoy lo digo, lo vaticino por la experiencia en materia de derecho penal difícilmente alguien no salga con una medida de coerción severa en ese caso ¿por qué lo digo? la propia ley de lavado de activos establece sanciones por algunas conductas que han cometido algunos de los encartados en ese proceso y esas conductas la ley de lavado de activos le pone, por ejemplo el enriquecimiento ilícito el enriquecimiento no justificado la estafa agravada contra el Estado entonces inmediatamente se invierte el faldo de la prueba con el tema del enriquecimiento no justificado el Ministerio Público está en la facultad de preguntarle a cualquier funcionario o exfuncionario en relación con el sueldo que tú tienes en relación con tu desenvolvimiento económico justifícame el por qué todos estos bienes y ese incremento patrimonial que es lo que se va a configurar como enriquecimiento no justificado inmediatamente en esas redes caen la mayoría pero de igual modo te puedo también establecer que cuando se abre una investigación de esa índole hay un delito que se llama el testaferrato y el prestanombre eso estaba siendo muy usado en República Dominicana pero es bueno que el país sepa que ya eso es peligroso cualquier persona que preste su nombre para que pongan un vehículo una cuenta un inmueble o cualquier bien a su nombre puede incurrir en una pena de hasta 10 años de prisión por testaferrato hay también personas que han cometido el error que personas vinculadas a actividades ilícitas que pudiera ser narcotráfico corrupción y todos los delitos que contempla el acápice 11 de la ley 155-07 hay personas que cometían el error de tener bienes a su nombre sin en realidad pertenecerle pero también cometían el segundo error que era de intentar justificar o de reclamar que esos bienes eran de esa persona que en realidad no lo es la ley para eso tiene respuesta pero tiene respuesta con cárcel y cuando la pena mínima por situaciones como esa es de 10 años es bueno que la población conozca la ley de lavado de activos para que luego no alegue ignorancia precisamente el artículo 2 del código civil en la república dominicana establece que las leyes se reputan conocidas por todo ciudadano a las 24 horas de ser promulgada en el distrito nacional y a las 48 horas en todas las provincias del país ¿qué le digo con eso? que cuando una persona caiga en la red de ser acusado de lavado de activos por haber realizado algunas conductas que castiga la ley usted no le puede decir al ministerio público ni al juez yo no sabía él me dijo que vamos a poner eso a nombre mío pero yo no sabía la ley le obliga a que usted rechace eso más aún si de una o de otra manera usted sabe que la persona que está poniendo ese bien a nombre suyo es por ejemplo una persona políticamente expuesta la persona políticamente expuesta son gentes que son o han sido exfuncionarios del gobierno entonces esa ley de lavado de activos será la espina dorsal de todos los procesos de corrupción que hay en República Dominicana entre ellos el caso pulpo el caso coral el caso tiburón el caso calamal y todos esos casos marinos que habrán de venir la ley de lavado de activos será en los artículos 3 sobre todo a cápita 1 hasta el 6 o 7 el que le dará bastante bastante agua que beber a cualquier persona que haya sido vinculada en esa infracción te refresco también diciéndote que cuando comenzó el caso pulpo que fue el caso anterior hay personas que entendían que no les iba a pasar nada porque algunos decían bueno pero es que yo no he sido funcionario del gobierno yo hice algunos trabajos pero eso son situaciones legales me pagaban por contraloría yo recibía el dinero por transferencias y yo simplemente me quedaba pensando eso es que no conoce la ley y por qué lo digo la ley de lavado de activos castiga lo que se llama la coalición de funcionarios eso es cuando dos funcionarios del estado se confabulan para hacer una operación ilícita que siempre concluye con un golpe económico al estado también existe el tráfico de influencias eso es un delito cuando una persona abusa de su influencia en el gobierno para lograr un objetivo que siempre tiene que ver con dinero y de igual modo darle en la madre a las arcas del estado y a los impuestos que usted paga y hay personas que no quieren entender el que esa ley y posiblemente no la han querido leer es bastante rigurosa para todos los actos de corrupción en que se vean envueltos hay un tema que yo quiero tocarte también Amadeo como jurista y muy importante tenemos un código penal se puede decir napoleónico porque tiene más más de 130 años ese código y sigue vigente y hemos visto en varias legislaciones ya que nunca se ha hablado de reformar ese código donde hay mucho tipo de penales o solecto donde incluso se critican los años que puede tener en la cárcel si se le demuestra de manera penal a una persona por corrupción entre otros casos ¿qué perspectiva o cómo tú ves ese código? te reitero que la falta de voluntad hacía que muchas cosas no avanzaran en República Dominicana el hecho de no haber aprobado un código penal nuevo eso solamente era un entretenimiento que de manera estratégica se le puso al país para que se se entretuviera con el tema de las tres causales ¿un entretenimiento Amadeo? definitivamente lo he mencionado le pusieron un bobo a muchas personas en la población para que se entretengan con las tres causales pero el código penal nuevo por lo menos el proyecto tenía cerca de 500 artículos que venían a dar un giro al sistema penal en la República Dominicana tipificando crímenes que no estaban contemplados y fíjate como tres artículos tenían al país en su sobra involucraron inclusive a la iglesia todo eso son estrategias que se hacen para no aprobar el código y porque lo digo lo reitero y vuelvo y te los repito los todos los funcionarios que sean encartados o acusados de cualquier delito de peculado corrupción soborno cohecho coalición de funcionarios tráfico de influencia lo que sea tendrán que ser juzgados con el código viejo con ese código que ellos querían que fuera el que estuviera vigente porque si el código nuevo lo hubiesen aprobado como ellos percibieron que no debía entrar en vigencia hoy en día hay ex funcionarios que estuvieran enfrentando penas hasta de 40 y de 50 años por el cúmulo de pena que va a traer ese código entonces tiene lógica como como habías mencionado el hecho de que cuál era la necesidad de no aprobar un código un código nuevo cuando habían delitos que hay personas que se estaban saliendo con las suyas porque ese código viejo no contemplaba ninguna sanción siempre es repetido un ejemplo los temas por ejemplo de autosecuestro por mencionar algo parecido no están contemplados en el código penal viejo pero la la situación de una persona autosecuestrarse y pedirle dinero a los familiares para a lo mejor gozarlo en cualquier otra actividad eso no está no está penado en ese código eso simplemente es un chiste de mal gusto pero en México en Colombia en Panamá autosecuestrarse a una persona le puede salir una pena mínima de 10 años de prisión porque usted no solamente puso la policía de relajo también puso al Ministerio Público pero usted también dañó la imagen del país porque cuando se hable de que en un país la industria del secuestro tiene cierta vigencia eso le hace un daño enorme a la República Dominicana y al final resulta que es un sinvergüenza que extorsionando a sus padres estaba pidiendo dinero cuando el Ministerio Público y la policía lo apresan tiene que soltarlo porque no pasa nada ustedes tienen ahí el caso por ejemplo de Marlin Martínez el como el país vio y pudo percibir que en ese caso de San Francisco de Macorís hubo un ocultamiento de cadáver a una persona le pagaron 100 mil pesos para que desaparezca un cadáver todo el mundo sabe quién lo hizo entonces la persona que hizo todo eso simplemente se salió con las suyas porque el código penal viejo no contempla una pena severa para esa sanción para esa acción ya este nuevo código este proyecto de código penal tiene garantizado 20 años de prisión por ocultamiento y desaparición de cadáveres hay también el tema del ácido del diablo el ácido del diablo yo me he enterado inclusive que en páginas de redes sociales hay un club de afectados y de víctimas de ácido del diablo que quienes lo hacían se salían con las suyas tenía que haber un ministerio público muy acucioso para descubrir quién mandó a lanzar el ácido del diablo demostrárselo y calificar el hecho como actos de barbarie que así podían garantizar una pena de 30 años para la persona que tiró el ácido del diablo pero fíjate como te lo menciono mediante una astucia jurídica de un ministerio público que la mayoría no la tienen entonces hay mucha gente que se salieron con la suya lanzando ácido del diablo pero esta nueva legislación establece claramente una pena de 30 años de prisión por usted lanzarle ácido del diablo a una persona no importa la causa que sea y de ahí en adelante hay una serie de delitos como el tema de la violación de propiedad con 10 años de prisión la violación de propiedad es una realidad en República Dominicana es que hay muchas invasiones hay muchas personas que han perdido su propiedad porque una banda se le entra la propiedad y si la persona no tiene no tiene un buen abogado no tiene recursos no puede recuperar su propiedad de ahí que por lo menos se dio el primer avance y fue que las causales del aborto se dejó para ser contemplado en una legislación si fuera necesario paralela diferente con la finalidad de que el nuevo código penal avance y que este país se vaya encauzando por los por los rumbos que el país entero quiere desea y por el cual también votó hasta por un cambio de gobierno aquí toda la población toda esa juventud que iba a la plaza de la bandera ya se encontraba indignada jarta de tanta impunidad la impunidad se había convertido en las reglas y la impunidad había cogido tanto espacio que ya las personas habían habían perdido hasta la capacidad de asombro inmediatamente se hacía una denuncia en cualquier ministerio público en el PECA en la dirección en la dirección general de ética gubernamental usted llevaba una denuncia o lo que usted llevara ahí y usted perdía su tiempo pero ya eso cambió y el país entero apoya esas iniciativas la lucha contra la corrupción el país necesita que no se detenga y en el tema por ejemplo de los militares de los generales todo el mundo quiere que abran esa caja de Pandora para ver de qué manera se acaba con esa corrupción que existe en los estamentos militares en donde hay personas que para lograr accesar a una posición tenían que buscar uno cuarto y tenían que pagar una mensualidad para mantenerse en esa posición y también hay militares que habían puesto las instituciones al servicio de la delincuencia organizada y habían puesto los vehículos los uniformes el personal las armas su voluntad para ser delincuentes en nombre en nombre de la propia institución y los ejemplos ustedes lo ven en las redes sociales y pasan frecuentemente ojalá inclusive que en el caso de la policía turística en el Cestul el Ministerio Público comience una investigación de la mayoría de los coroneles que se encuentran depuestos en algunas demarcaciones usted verá cuánta delincuencia arropada arropada inclusive donde hay muchas personas que quieren revelar cómo operaba cómo eso lo hacían y que solamente esperan ser llamados esa corrupción militar que a cualquiera aquí se lo llevaban de encuentro cuando un comandante policial en una demarcación se ponía al servicio del narcotráfico y de la delincuencia organizada ojalá que la frenen ojalá que la paren y también que respondan ante la justicia como deberán hacerlo muchos de esos saltos militares que acabaron con este país Amadeo ¿Ah? Amadeo muchas gracias de verdad por tu participación tú sabes que este programa es tuyo y del pueblo dominicano un placer para mí y un saludo a todo el país sí hemos tenido ya en esta parte final a César Amadeo Peralta destacado jurista de la República Dominicana señores siempre pido que te suscribas a nuestro canal de visión RDN activen la campanita de notificación y como siempre te digo hasta la próxima a César